Un grupo de familias de víctimas del terrorismo del Estado colombiano en el marco del conflicto armado que atraviesa el país hace décadas está en Buenos Aires para denunciar al ex presidente Álvaro Uribe por delitos de guerra y crímenes de lesa humanidad en los casos que conocemos como falsos positivos que no son ni más ni menos que asesinatos de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos o caídos en el marco del combate con las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas y están en Buenos Aires acompañados por organismos de derechos humanos nos interesa en canal abierto dar cuenta de esto así que recibimos a Sebastián Escobar del colectivo de abogados José Albiar Restrepo y a Daniela Rodríguez del comité de solidaridad con los presos políticos bienvenidos y gracias por estos minutos lo primero que les pedimos es que nos cuenten qué abarca la denuncia que están presentando contra Uribe Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio realmente para nosotros es importante recibir la solidaridad y tener la apertura, digamos que en este tipo de medios de comunicación quisiéramos contarte que esta semana hemos justamente erradicado una querella ante la jurisdicción argentina vamparados bajo el principio de jurisdicción universal que busca justamente juzgar e investigar los crímenes que se cometieron entre el año 2002 y el año 2008 durante el mandato justamente del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los casos de ejecuciones extrajudiciales que incluyen asesinatos y desapariciones forzadas que se presentaron en todo el territorio nacional en esta oportunidad acudimos tres organizaciones de derechos humanos ya mencionaste a dos de ellas el colectivo de abogados, el comité de solidaridad con los presos políticos y la corporación jurídica Libertad acompañados de cuatro familiares de estos hechos que están buscando en este momento verdad, justicia, reparación y no repetición también estamos acompañados por algunos organismos internacionales que han brindado todo el respaldo a esta acción y también estamos acompañados por algunas organizaciones argentinas que nos han expresado toda su solidaridad con esta causa Estuvieron con las madres, ¿no? Entre una de esas organizaciones estuvieron en la ronda de la Plaza de Mayo Así es, el día de ayer tuvimos una jornada que inició presentándonos ante el despacho al cual le correspondió el estudio de esta querella tuvimos en primer lugar un primer acercamiento con funcionarios de su despacho y de allí tuvimos un primer acto simbólico a las afueras del edificio de Comodoro Pi en donde concurrieron también varios movimientos sociales de la mesa de movimientos estuvieron acompañándonos hicimos un acto de memoria y de solidaridad con las víctimas allí y después nos desplazamos a la Plaza de Mayo a la ronda con las madres de la Plaza de Mayo quienes también nos acogieron con toda su solidaridad internacionalista por la verdad, por la justicia por la reparación y las garantías de no repetición y allí de nuevo tuvimos un pequeño acto de solidaridad con las víctimas en donde insistimos y se hizo este gran llamado por la justicia en Colombia Cuéntenos un poco por qué es que vienen a radicar la denuncia la querella, abrir esta querella acá cuáles son los casos que están denunciando o que están incorporados en esta presentación Bueno, pues efectivamente nosotros acudimos a la jurisdicción argentina teniendo en cuenta que en este momento no hemos encontrado unas garantías para la investigación completa de estos hechos en nuestro país aún cuando tenemos avances en materia de esclarecimiento de estos hechos por parte de algunos mecanismos como la jurisdicción especial para la paz creada luego de la firma del acuerdo de paz hay unas imposibilidades para que efectivamente esta y otras personas sean juzgadas en nuestro país esa es la razón que nos motiva digamos que acudimos a la jurisdicción universal justamente porque permite el enjuiciamiento de graves criminales de guerra y de personas que han participado en crímenes de lesa humanidad cuando se cierran estas puertas de justicia al interior digamos de cada uno de los estados en este momento estamos buscando justicia por 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales como tú ya muy bien lo señalaste estas ejecuciones fueron cometidas durante un periodo de tiempo muy particular con un modus operandi específico que también detallamos en la querella y que tiene que ver con la presentación de resultados ilegítimos por parte del ejército nacional hay una modalidad tal vez la más conocida que tiene que ver con falsas ofertas de trabajo que se le podían hacer algunas personas para que se trasladaran de sus lugares de residencia y fueran finalmente asesinadas por integrantes del ejército y presentadas como bajas en combate con el propósito de dar la sensación de que se estaba ganando la guerra en el marco del conflicto armado y también de mantener unas fuerzas armadas con un estatus digamos que por producir unos resultados importantes en esta ocasión como también lo señalaba estamos con cuatro víctimas inicialmente ellas hacen parte de algunos casos que ocurrieron en los departamentos del Cesar, de Atlántico, de Antioquia y de Casanare que son algunos de los territorios que mayormente fueron victimizados con esta práctica en particular es muy importante señalar que estos casos se presentaron durante todo el territorio nacional en Colombia pero las cuatro personas que acuden han tenido un rol muy importante en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición también dentro de las víctimas contamos con una persona que hace parte justamente de comunidades étnicas que también fue uno de los grupos mayormente afectados en el marco de este conflicto armado colombiano tenemos algunas personas que son hijas que son hermanas y que son tías de las personas que son víctimas directas en estos hechos en particular ¿Cuáles son las pruebas que hay contra Uribe? porque bueno, los que seguimos con alguna atención en el conflicto colombiano sabemos que los grupos paramilitares existen desde antes inclusive de este expresidente pero puntualmente el caso de los falsos positivos se masificó durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez ¿Cuáles son las pruebas que hay contra él? Bueno, nosotros acompañamos esta querella con más de 200 anexos que ojalá constituyan pruebas importantes para determinar la responsabilidad de él en esta práctica criminal contamos con videos y declaraciones de algunos integrantes de la Fuerza Pública que no solamente han reconocido su responsabilidad directa en la materialización de estos crímenes sino que también han podido ilustrar adecuadamente cómo la motivación que los llevó a cometer esta práctica criminal se originaba en las presiones por resultados que venían directamente desde la presidencia también hay algunos elementos probatorios que indican que Uribe a pesar de ser una práctica que se extendió entre el año 2002 y el año 2008 tuvo conocimiento de que ésta se estaba llevando a cabo por lo menos desde el año 2003 y a pesar de tener ese conocimiento no sólo no tomó medidas efectivas para que este tipo de hechos dejaran de presentarse sino que por el contrario siguió presionando a sus subordinados con lo cual era totalmente previsible pues que esta práctica se iba a masificar hasta llegar a las dimensiones que finalmente tuvo también señalamos en algunos apartes de la querella como en el 2008 cuando ya era insostenible para el gobierno el negacionismo absoluto sobre la práctica se tomaron ahí sí decisiones que permitieron que la práctica cesara de inmediato esto es importante para nosotros porque da cuenta de cómo si el gobierno y el entonces presidente Álvaro Uribe hubiera adoptado las determinaciones de frenar este fenómeno criminal desde el mismo momento en que se hicieron las denuncias pues hubieran cesado pero como digo desafortunadamente fue todo lo contrario da muestra de que era un mecanismo absolutamente controlado porque cuando necesitaron frenarlo lo frenaron exactamente y esto a pesar de que habían denuncias serias de organismos internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional Colombia tiene en el país una oficina del alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas en territorio nacional quienes desde todos los años desde que se hizo pública la práctica enviaron informes al gobierno de que estaba ocurriendo en los diferentes territorios lo mismo la Cruz Roja y muchos otros organismos internacionales de manera que aquí hubo claramente y de forma deliberada la decisión de no atender esos llamados y dejar que esta práctica se extendiera Ahí también es muy importante que desde los organismos de derechos humanos también se alertó al gobierno muchas veces sobre esta práctica principalmente algunas plataformas de derechos humanos como la denominada Coordinación Colombia-Europa año tras año hacía un balance del resultado del gobierno nacional y en el año 2003 publicó un informe donde se empezaba a advertir de la existencia de esta práctica contrario a tomar algunas medidas lo que se hizo fue justificar las denuncias de las organizaciones como si fueran parte de una guerra jurídica acusando a las organizaciones justamente de estar también al servicio del terrorismo ¿Cómo es la situación ahora en su país con respecto a estas luchas, a estas denuncias? porque bueno, el contexto político por lo menos desde afuera parece ser un poco más propicio para este tipo de empresas pero sin embargo tuvieron que trasladar la querella por lo que ustedes decían en la jurisdicción especial de paz no está permitido evaluar la conducta de expresidentes ¿Cómo es la situación política para el avance de estas denuncias judiciales en su país? Bueno, estamos en un escenario político que si bien es favorable en la medida en que hay una representatividad en el estado de movimientos alternativos tenemos por primera vez desde nuestra historia republicana un presidente de izquierdas también es cierto que el ejercicio de esa presidencia ha enfrentado toda serie de presiones que han disminuido el margen de acción pues del presidente actualmente y frente a este caso en particular o frente a estas luchas en particular pues se ha dado en primera medida como una espera para que la jurisdicción especial para la paz funcione por fortuna creo que la jurisdicción ha logrado dar algunos avances importantes a la hora de esclarecer este fenómeno y algunos otros fenómenos de violencia pero tenemos la limitación legal y constitucional de la que hace unos minutos hablaba Daniela que impide que estas instancias judiciales puedan llegar a determinar las responsabilidades de una persona como el expresidente de la república si bien contamos con una posibilidad a nivel jurídico interno de que se avancen investigaciones en contra de expresidentes esto es a través de un juicio que es eminentemente político en donde digamos juegan los balances y las relaciones de poder existentes y ha sido histórico en el país que una investigación de estas características no avance de ninguna manera adicionalmente hay que señalar que se han intentado en el pasado denuncias contra el expresidente Uribe en el marco de este procedimiento específico que es en el parlamento y que además por eso es eminentemente político sin que haya dado ningún resultado de ninguna manera incluso por los casos de falsos positivos y esa es la razón que nos trae aquí que hemos intentado agotar las vías internas de nuestro país y desafortunadamente no ha sido posible y en el marco también de la separación de poderes que hay en nuestro país si bien hay un escenario favorable para las luchas históricas de los movimientos sociales realmente es muy difícil si tenemos una justicia que históricamente ha protegido a los máximos responsables pero estos casos estos seis mil y pico de casos que vienen a presentar en la querella acá en Argentina ¿están siendo evaluados o fueron evaluados en el marco de la jurisdicción de paz? Sí, efectivamente la jurisdicción especial para la paz tiene un caso denominado el caso 003 sobre asesinatos y desapariciones forzadas y legítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado fue un caso que se abrió en el año 2018 uno de los primeros que abrió justamente la jurisdicción especial para la paz donde hemos tenido algunos avances muy importantes aun cuando a la fecha no hay sentencias producidas por la jurisdicción en esta materia sí que la investigación que se ha producido allí refuerza lo que venimos denunciando las organizaciones desde hace muchos años y sobre todo confirma los relatos que venían dando las víctimas de hace mucho tiempo de que efectivamente sus familiares fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del Estado donde hubo participación incluso de otras instituciones aparte del ejército y donde se creó todo un manto de impunidad que también permitió que estos hechos continuaran entonces efectivamente han avanzado estas investigaciones hay que mencionar también que al ser un mecanismo transicional tiene también algunas limitaciones digamos que por su propia naturaleza entonces es una jurisdicción que tiene que aplicar unos criterios de priorización y selección que le sirven para organizar su trabajo y lo que esto implica es que la jurisdicción no podrá estudiar todos los casos se centra únicamente en lo que se ha denominado los casos más graves y representativos y hemos avanzado y hemos avanzado principalmente en la investigación sobre seis territorios de los 32 en los cuales se presentaron estos hechos y efectivamente ahí tenemos algunos avances es muy importante también que esta jurisdicción ha hecho algunas audiencias públicas donde hemos podido ver a muchos de los militares que efectivamente participaron en estos hechos haciendo un reconocimiento de su responsabilidad y hablando también sobre la responsabilidad de otros actores esto ha sido algo muy importante para la construcción de la verdad en Colombia ha sido muy importante también para las víctimas pero conscientes de que todavía nos falta una parte de la historia es que también buscamos estos mecanismos Bueno, por último el proceso de memoria verdad y justicia de nuestro país ha tenido mucha repercusión a nivel internacional tal vez por eso también se creó aquí la querella por ejemplo contra los crímenes del franquismo en España que tuvo muchos avances todavía no condenas pero también es un proceso proceso muy intenso ¿a dónde esperan llegar? ¿cuál es el espejo en el que miran la querella que están presentando? Bueno, nosotros justamente nos nutrimos de todas esas experiencias por un lado la experiencia argentina en la investigación y en el juzgamiento a los criminales durante la dictadura también en las experiencias que ya se han activado en materia de jurisdicción universal como es la causa de los crímenes del franquismo también del genocidio del pueblo Rojiña en Miamar y otras y nosotros esperamos que podamos tener un impacto similar bien porque la querella pueda tener un impacto en que los mecanismos nacionales puedan avanzar efectivamente hasta abrir un escenario para un juicio y una investigación real en contra del máximo responsable de estos hechos y si desafortunadamente la justicia nacional persiste en no avanzar a pesar de las evidentes pruebas de la responsabilidad de este personaje insistir ante la justicia argentina para que pueda seguir avanzando y ojalá pues llamar al expresidente contamos en todo caso con una reacción preliminar del expresidente en la que ya ha manifestado públicamente a través de sus redes sociales que estaría dispuesto a responder ante las autoridades argentinas y esperamos que ese anuncio sea tomado en cuenta por el juez al que le correspondió la causa como pues una manifestación de voluntad de concurrir y que eventualmente sea llamado para que pueda pues dar sus explicaciones pero también para que las víctimas puedan plantear sus demandas de verdad y de justicia interesante este dato final no lo tenía presente que bueno se haya manifestado en favor de declarar qué expectativa tienen ustedes con una eventual declaración de Uribe ante la justicia bueno pues lo que esperaríamos es que pueda haber si se quiere una reflexión sobre lo que ha ocurrido en Colombia en estos hechos sabemos que el expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha centrado en tener un disgusto un discurso perdón negacionista frente a estos hechos en también tener discursos revictimizantes con las personas que están buscando verdad y justicia y lo que esperaríamos es que pueda haber una reflexión también al respecto no solo digamos frente a estas personas que han tenido alguna responsabilidad sino también frente a la sociedad colombiana porque estamos en un momento donde estamos buscando construir finalmente una paz estable y duradera que desafortunadamente no la hemos logrado aún con la firma de un acuerdo de paz y en esa medida nos sirve también esta sensibilización alrededor de todos estos hechos bueno gracias Sebastián gracias Daniela y bueno por supuesto vamos a seguir viviendo cerca como vaya avanzando la denuncia que han presentado gracias a Canal Abierto por esta invitación la denuncia la denuncia la denuncia la denuncia Gracias.